Aplausos para Manu Luque, que nos está acompañando aquí, piloto de automovilismo, ganador hace muy pocos días de TC2000 en Paraná. Felicitaciones Manu. Buenas tardes, gracias por la invitación de siempre y bueno, sí, cerramos el año de manera soñada, así que contento me voy en este receso que tenemos hasta marzo, porque la verdad que muy feliz por cómo se dio todo. Bueno, estamos con Manuel Luque aquí, con el piloto santafesino de automovilismo. ¿Cuántos años hace que venís corriendo, Manu? Y empecé a los 10 y medio, casi 11 creo. ¿Solo los cuántos ya? Sí. ¿Cuánta experiencia, no? Con solo 22 años. Empecé en 2005, así que sí, 11 años. Y empezaste corriendo, ¿en qué categoría? En karting, sí, en el campeonato cordobés de karting de asfalto, ahí fue. Campeonato cordobés de karting de asfalto. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Por qué se dieron las condiciones de ir a correr allá? Porque, por lo que había preguntado mis papás, era que en ese momento el mejor nivel sería, estaba en el campeonato cordobés y el campeonato argentino de karting. Así que arranqué, por lo menos, haciendo el campeonato cordobés y después en 2006 ya empecé a hacer los bonaerenses, campeonato cordobés. ¿Y qué, perdóname, qué influencia tenías para que a esa edad en vos se despertara esta vocación? Yo, de chico, siempre dibujaba autos de carrera, pero todo el día, era todo el tiempo. Las escuelas me hacían hacer un trabajo práctico y te dibujaba un auto. ¿Pero era porque a papá le gustaba? No, 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 mi papá jugaba al fútbol, jugó en Belgrano, así que nada que ver y yo no, yo era, me encantaba dibujar autos y miraba todo de autos, tenía juguetitos, miles de autos. ¿Tu mundo eran los autos? Eran los autos, sí, sí, los autos. Son los autos. Así es. Se convirtieron en tu mundo en la actualidad y en todos estos años. Sí, así fue y la verdad que intenté hacer todos los deportes, pero ninguno me llamó o me convenció como para dedicarle esfuerzo o tener ganas de hacerlo. Y hasta que, bueno, mi mamá le agarró un día, se despertó en ella, que me dijo, ¿querés ir a andar en Karting a la escuela de acá de Santa Fe de Karting, que está ahí en frente de Santo Tomé, en frente de Cilsa? Y bueno, fui ahí a la escuela y de ahí en más no me pude bajar más. Ah, claro, yendo para Santo Tomé, donde está ese circuito. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí no te bajaste más. No, no, no me bajé más. A partir de ahí me gustó y después me sentaron en una mesa y me preguntaron si realmente quería hacer eso y le dije que sí. Era tu pasión. Era mi pasión, sí, exactamente. ¿Y sigue siendo? Sigue siendo y cada vez más. Cada vez más. Cada vez más enfermedad. Porque a eso iba, ¿no? Claro, cada vez más convencido. Sí, sí, sí. Y bueno, y esta posibilidad que te dio el automovilismo ahora, hace unos 10 días aproximadamente, de ganar, volver a ganar en el TC2000, creo que acrecienta esa posibilidad de seguir estando muy ligado al automovilismo en tu vida, ¿no? Sí, 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 no es así. Nos vino la victoria esta y encima yo nunca había podido ganar haciendo tanta diferencia. O sea, dominando tanto. Hacíamos lo que queríamos y obviamente que nos ayudó muchísimo. Y sí, es una enfermedad. Ahora, hasta marzo, hasta la primer carrera de marzo es lo único que pienso y que quiero hacer. Siempre los recesos de verano que se vienen, que son de diciembre a marzo, son los peor para nosotros porque queremos correr. Y por supuesto que no te desquitas con el auto de tu casa ni el tuyo en la ciudad o en la ruta. ¿Sos prudente manejando? Sí, 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 sí. Para nada. No, no, no. De hecho, si se da alguna chance de ir a probar algún auto de carrera antes de correr, sería lo ideal para entrar en ritmo y, bueno, estar ahí en contacto. Pero sí, si no, voy a girar en karting casi todos los fines de semana para, bueno, para sacarme un poco la ansiedad y también como entrenamiento. Mano, estuviste con 22 años ahora mismo muy, pero muy cerca de estar en una butaca del Super TC2000 el año que viene. Sí, estuvimos cerca. Pero bueno, por decisiones de, bueno, de una marca no se dio. Pero bueno. No importa. Sí, no, no. Por lo menos la consideración estuvo, eso es bueno y me da alegría de cierto modo. Nosotros... Estaba entre vos y uno de los de Impalma, mirá vos. Sí. Qué importante a dónde estás ubicado en este momento para la gente del automovilismo, digo, ¿no? Sí, sí, es hermoso. Es hermoso. Ya estar en consideración nomás. Porque, bueno, si no es esta, será otro año. Creo que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, de trabajando bien, con esfuerzo y dedicándose bien, yo creo que el momento va a llegar. Si no es el año que viene, será el otro, sin dudas. Yo creo que en alguna oportunidad te lo dije y lo he destacado y lo seguís haciendo. Siempre, siempre, siempre hablando en plural. Siempre nosotros somos. Nunca, prácticamente no empleás el yo para hablar de vos, sino que es un equipo el tuyo. Sí, sí. Es muy importante. Porque, claro, no es solo yo, sino que está mi familia, el grupo de sponsors que nos acompañan, el equipo. Los resultados no dependen 100% de mí. Son de muchas cosas y circunstancias que te tienen que dar y es como un equipo de fútbol, sería. O sea, somos varios integrantes que cada uno hace su tarea. A mí me toca estar sentado en el auto, sería. ¿Quién te aconseja, Manu? ¿Quién te aconseja en este momento de tu vida, donde por ahí tenés que tomar decisiones importantes y tenés tan solo 22 años? Mis papás. Sí, ellos son mi soporte. Creo que, por lo menos, siempre me han enseñado a no desesperarme en nada, hacer las cosas bien y de buena manera, siempre hacerlas correctas y bien, si se pueden hacerlas. Y creo que es lo que, bueno, lo que nos ayuda a nosotros. Yo me apoyo en ellos para tomar cada decisión, siempre la discutimos entre nosotros. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, antes del final, Manuel, simplemente agradecerte una vez más tu visita, Manuel Luque. Felicitaciones nuevamente por todo lo que te ha pasado en este año 2016 y 2017, en definitiva, te verá corriendo en qué categoría. No, creo que seguimos en el TC2000. Seguimos en el mismo equipo, aparentemente. La intención del equipo es que sigamos. Así que, bueno, ahora viene lo peor, ponerse a juntar el presupuesto, que es la parte fea. Sponsorización. Pero bueno, así es. Quienes quieran colaborar con Manuel Luque, pero llámenlo, búsquenlo en Facebook. Quienes quieran estar con vos en este año 2017, que vas a dar seguramente grandes satisfacciones, te encuentran fácil. Gracias. A vos y a la familia, Luque. Saludos a tus viejos y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Dejamos agradecerte otra vez por la invitación. Por favor. Fue un gran 2016 y, bueno, veremos qué será de nosotros en 2017. Gracias.